Muy buenas mis niñas y niños perdidos. Hoy vamos a ver esta figura de Harley Quinn que salió en 2016 de Escuadrón Suicida. Vamos a ver la comparación entre esta imitación de Crazy Toys que conseguimos en Aliexpress con la original de DC Collectibles. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito primero esta. La vamos a abrir ahora para que la veamos. Os la voy a presentar un poco. Como sabéis que sale en la imagen de la caja es Margot Robbie que es la que imita a Harley Quinn en Suicida Squad. La caja es muy parecida a la que viene de la original y le han puesto todos los dibujitos. Lo único que vais a ver por la parte de atrás es la descripción y unas letras chinas por supuesto. Lo que pone en la descripción es dice una loca supervillana y reputada psiquiatra. El productor Richard Sackle describe a este personaje como divertida, loca, terrorífica. No puedes encontrar suficientes objetivos para describir todas las cosas diferentes que ella hace. Margot Robbie describió a Quinn como uno de los miembros más manipuladores del Escuadrón y su relación con el Joker como increíblemente disfuncional. Añadiendo que Quinn está loca por él pero literalmente. Ella está loca pero le quiere. Y es una relación disfuncional e insana pero es adictiva. Y bueno como veis pone para mayores de 14 años que bueno eso depende siempre de la persona por supuesto. Bueno vamos a abrirlo. Ya veis que sale aquí el dibujito este típico de Escuadrón Suicida de Harley Quinn. Muy chulo. Bien. La vamos a sacar un poco para verla. Viene también el bate. Eso. Estaba buscando. Se lo ponemos ahora. Quitamos un poco. A ver. Mirad. Aquí tenéis la comparación. La de abajo es la auténtica y la que estoy enseñando yo es la imitación. La imitación vale unos 30 euros o así. Me costó en su momento. Y la original cuando salió valía unos 150 dólares. Más o menos. Entonces bueno yo ahora no sé cómo está. No lo he mirado. Pero vamos. Se notan las diferencias claramente. Pero muy claro. Sobre todo. Fijaos en el pelo. Mira. Esta es que a esta se le quita la coleta. El tinte también de los colores rosa y azul es totalmente distinto. Vamos. Muchísimo mejor la original. Claro está. Pero a ver. Por el precio no está mal para tener una figura de un personaje de DC que es muy mítico. Y que nos gustó muchísimo en la película de Escuadrón Suicida. Os enseño un poquito con detalle. Como veis lleva pues la cazadora que lleva en la película que pone propiedad del Joker. Y luego lleva pues esos pantalones cortos que más parece una braga sin más de colores. Lleva el cinturón y lleva las medias de rejilla que se le ven todos los tatuajes de todas las piernas. Como veis tiene varios tatuajes. Ya lo sabéis. Luego pone lo de Goodnight en el bate. Buenas noches. Está bastante guay. Es lo que siempre lleva ella en la película. Tiene también la pulsera de pinchos. Luego bueno pues veis eso. Los tatuajes del ombligo. Los de las piernas. Tiene hasta los rotos de la camiseta. A ver. De verdad que para ser la figura de imitación está bastante lograda. A mí me gusta. Hombre por supuesto que prefiero pues la buena. La buena pero bueno el dinero no llega para todo. Así que por tener una figura de esa película de Harley Quinn. Bueno pues no está mal. Aunque sea de Aliexpress. Tened cuidado porque hay veces que si que vas a comprar una te sale una imagen y luego te llega otra cosa. También es verdad. Ya me ha pasado. Pero esta realmente si se ve que es como en las imágenes. Cuando lo vas a comprar. Como veis vienen las botas estas que son súper chulas. Me parecen súper originales. Con esa abertura ahí en medio. Con los lazos hacia arriba. Y el pedazo de tacón. Que para luchar y andar con esto. Vamos. Si fuese de verdad. No iba a hacerlo tan bien como lo hace. Estoy seguro. Bueno viene con la base. Vale. No la he sacado porque ahora no la voy a poner en ningún sitio. La quiero guardar en la caja. Y luego bueno pues ya lo iré colocando todo. Y la tengo guardada así. Para conservarla bien. Pero bueno la podéis poner. Y queda muy guay. Para exponerla. Con el resto de figuras que tengáis. Y nada pues esta es la figura. De copia. De verdad que si no tenéis para poder coger la original. Además que igual ahora ya está difícil de encontrar. Pues os recomiendo coger esta. Vale la pena. Pues se parece bastante como podéis ver. La cara y todo. Bueno pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribíos. Y compartidlo. ¿Por qué no? Adiós.